ZOMBIE APOCALYPSE Y decirles que bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser en plan así una especie, sí, podría ser una serie creo yo, que es lo que nunca había querido hacer hasta ahora, que siempre he hecho guías y tal, así que, pues para probar, a ver qué tal, ¿no? Bueno, de hecho, me parece bien un jugador, o sea, que un jugador haya dejado y haya vuelto, ¿no? Me parece interesante, lo que vamos a hacer ahora es comer algunas, voy a tener que comerme esto, no, bueno, voy a comer una valla como para no morirme, ahí, porque claro, bueno, es que en realidad tengo muchas, las latas, ahora resulta que la lata vacía sirve de algo, ¿no? Entonces, pues lo mismo hay que guardarla, ese es el temito, pero bueno, como tengo muchas, entonces, ¿qué decirles que he notado en estos días que estoy jugando? Bueno, sé que el vídeo anterior, del capítulo anterior, yo obviamente no sabía nada, ¿no? Y como dije, varios amigos me dijeron, ¿no? Que por qué no busqué información y tal, y es que en realidad lo que yo quería era, pues eso, tener una primera impresión de cómo estaba el juego en la actualidad totalmente auténtica, Entonces, pues estaba totalmente perdido en la incertidumbre, pero bueno, dije en un momento que yo pensaba que la barrita esa de porcentaje que está bajo del mapa Joder, me vio el cabrón Era, como es, era así como un contador de los recursos del mapa y en realidad no, nunca más equivocado, resulta que esa es la barrita de las habilidades, que más o menos de eso quería montar este capítulo Y por eso tardé un par de días en grabarlo, porque me he tomado ahí un tiempito para ponerme a farmear habilidades, o sea, para ponerme a farmearme puntos de habilidad Y así, por lo menos poder hacer un vídeo con algo de contenido, ¿no? Decirles que he estado estos días, me salieron creo que uno o dos eventos de la moto, en uno me mataron obviamente Ah, miren lo que yo hago con esto, que no sé si porque en realidad, claro Para subir de nivel, ¿no? lo más recomendable es limpiarte toda la zona, obviamente, por más que te haga falta o no el recurso que encuentres Entonces, para ello, yo lo que hago es pegarle a este cabrón y me lo traigo para donde está la moto No sé si alguno más lo hará o si alguno más le servirá o qué, pero a mí de momento me sirve Lo traigo hasta aquí, ¿no? lo mato Y aquí, no le quito las cosas y pues lo uso de especie de depósito, ¿no? ¿Qué más tengo para aguantarle? Bueno, no mucho más Lo vamos a dejar ahí de momento Entonces, está cerca de la moto por si me tengo que ir, ¿no? Me pareció bastante útil, antes que llevar un zombie que va a tardar 8 meses en llegar hasta allá Pues lo mismo Decirle que también he notado que el... El... bueno, no sé si es un truco, sino que es un error del juego Que por algún motivo los zombies son más lentos de lo que tú tardas en pegar Eh... sigue funcionando Entonces, pues, tú puedes venir Ese es un zombie lento que la puedes venir Pegarle y que él no te pega Esto, la verdad, que es genial Bueno, a veces una que otra sí te pega, ¿no? Pero si eres bastante ágil, pues no te pega Y eso viene bastante bien Noto también que las zonas están más pobladas en cuestión de fauna que antes Eh... no sé, me estoy llevando, la verdad, bastante comida De la que se le pone a los cachorros Que por cierto ya tengo mi segundo perro Eh... Y la verdad que me parece copado, ¿no? O sea, porque claro, resulta que ahora tienes un gasto mayor de carne Porque tienes que mantener vivos a los perros Bueno, vivos no Activos, por así decirlo Pero aumenta muchísimo más el nivel de... De carne que te dan en las zonas Entonces, pues, lo mismo Lo mismo que antes Eh... bueno, decirles también que, bueno Para juntar estos puntos de habilidades Yo en un momento pensaba que Que siempre y cuando no lo... No lo suba Porque mientras tú los vas subiendo Pues te va costando más luego llenar la barrita Entonces, por un momento pensaba que mientras no lo suba Eh... Iba a tener... Ah, miren, esto también sigue sirviendo, ¿eh? Lo de la piedra Pegarla a través de la piedra Pero claro que sí, le puedes pegar Así nomás Pero bueno, lo de la piedra también sirve Eh... yo pensaba que siempre y cuando no suba los puntos Este... Se me iba a seguir haciendo relativamente fácil Y pues no Lo comparamos con Nela que va más atrás Y ella aproximadamente tiene que hacer como 3 acciones por mapa O sea, acción de cualquiera Estando en el mapa Para que le suba 1% Yo en su momento Eh... tenía que hacer 4, creo 4 o 5 Y me subió 1%, ¿no? Y ahora resulta que ya, por ejemplo Aquí en la zona de pinos Que ya subí 5 habilidades Ya subí 5 niveles de habilidad, por así decirlo Eh... Ya estoy haciendo Rondando entre los 8 8 o 9 acciones Eh... para que me suba 1% De todas formas Yo sigo pensando que... Que se sube O sea, que por más que se haga más difícil Eh... no es que tenga la gran ciencia tampoco Porque mira Yo ya voy haciendo como... Creo que este es el cuarto El cuarto mapa de zona verde que voy haciendo Y mira lo que le queda a esta arma Que... la trascusada incluso Resulta que tú limpias la zona ¿No? Toda Eh... como siempre usando dos armas Y... para no... no gastar de más ¿No? Como... Bueno, como siempre Si ven... si son de los que veían videos míos viejos Saben que siempre trato de... De economizar lo más posible, ¿no? Que de hecho debería de... De curarme ahora Con un par de vallas ahí Eh... yo creo que rentabiliza bastante bien O sea, no se termina gastando nada No hay posibilidades Porque acá lo máximo que te puede salir Es un horondo O un jugador Que también he notado que ahora Me parece Me atrevería a decir Que los jugadores O sea, los bots que salen Eh... son más inteligentes En el sentido de que Si ellos vienen con un arma Con una... De estas porquerías Con una lancita Y tú tienes uno de estos Vienen de pegar un golpe y se van Me parece genial Porque yo creo que es claro que... O así mismo si tú los dejas Si tú ves una horda de zombies Y ves que otro jugador Los está matando Pues lo dejas Él se carga toda la horda Y tú luego vas Cuando le queda poca vida Y le pegas, ¿no? Me parece que en cuanto a inteligencia Es mucho mejor Que de hecho antes venía el bot Y te pegaba Y los zombies no le pegaban Y él no le pegaba a los zombies Y tú dices ¿Qué clase de... De inteligencia tiene este bicho? Que solamente viene por mí Y pasa de todo lo que hay en el mapa Me parece genial, la verdad Así que bueno Lo que vamos a hacer ahora Es terminar de limpiar esto Eh... Vamos a hablar un pelín del reciclador Y... Creo que poco más Otra cosa que sería Eh... Que tocaría por ahí de charlar Sería lo de... Lo de las habilidades y tal Que claro Como digo Yo las estaba acumulando Pensando que no me estaba Aumentando la dificultad Digo bueno Las acumulo todas Y luego las subo todas del tirón Pero no Por... O sea Pongas o no ahí La... El punto de habilidad Resulta que no Que se te sigue siendo difícil igual Entonces Vamos a ir juntando esto A ver que queda poco acá A ver O sea Podría tomarme esa cerveza Ahora que el mapa está vacío Orinar Y ya sacarme algo de encima Pero no... Ahí Vamos a seguir haciendo De hecho claro Es que ni estoy en la zona de pinos Porque si estuviese en la zona de pinos Me... Me chupeteaba todas las habilidades Para ver que onda Ahí sale Sale cada tanto como digo Sale cada tanto tu zombie Pero claro Tú te limpias la zona Luego lo dejas en automático Con... Con esta arma puesta Que de última Si te viene un jugador Lo machacas de tope Si te viene un horondo Lo machacas de tope Le dejas a tope la vida Y... Es muy raro que te maten O sea En otras ocasiones Por ahí venía un horondo o algo Y... Tú no estabas Mirando el móvil Y te mataba Pero ahora la verdad Que me parece muy raro Que algo así ocurra Porque lo dejas con esta arma Y la verdad que se defiende bastante bien Digo yo he subido Cinco puntos de habilidad De nada En dos días Creo que he estado jugando También que los primeros puntos Se suben rápido Pero... No lo veo la verdad Muy difícil Ya veré más adelante No... Es que claro Es que te lo dan por acciones O sea Cosas que tú haces Si o si No es como que tú tienes que ir Yo la primera vez cuando leí Y decía algo así Mira creo que por aquí dice No dice Pero creo que lo dice Creo que lo dice aquí Si tú vas aquí Claro que este dice No sé Por ejemplo Cuando vas a las pasivas La del bolsillo de extra Puedes obtener un espacio adicional De acceso rápido Al explorar la región de la montaña Y yo dije Que pesado ¿no? Porque que tendré que buscarlo Y no Resulta que no es así como funciona Tú vas a la zona de la montaña Que la zona de la montaña Para los más gauchos Por así decirlo Sería la típica zona de piedra Y resulta que claro Que tú vas ahí Haces las acciones Y vas subiendo Entonces me parece genial Porque de todas formas Tenías que hacer las acciones O sea no es como que tú Tienes que hacer algo aparte Para conseguir esas habilidades Sino que tarde o temprano Van a venir solas Después otra cosita Que también estuve subiendo un poco Que como ahora se pueden romper Todos los utensilios De lo que vendría a ser Las bases enemigas Todavía no he entrado En el tema de los raideos Ni voy a hacerlo todavía Porque como quiero que sea Una especie de serie Con una integración total De nuevo al juego Pues iré por parte ¿no? O sea empezamos Viendo que era lo nuevo Que había en el capítulo anterior En este capítulo Pues voy a ver un poquito más De lo nuevo que hay En el capítulo siguiente Posiblemente vaya al búnker O a las zonas peligrosas Una de dos Que me apetece la verdad Ir al búnker Para ver qué tal Para ver qué es lo que hay Y luego ya calculo yo Que para pronosticar Más o menos Por el capítulo 5 Capítulo 6 Pues ya empezaremos A ver qué tal eso De los raideos No tengo vallas Y tendría que comerme un par Ahí está Perfecto Y borrar esto también Que claro Está ahí en vano Ahí está Así que más o menos Ese es el pronóstico Que yo tengo Para lo que Vendría a pintar ahora Esta nueva serie ¿no? Y para los que se estén preguntando Dicta ¿Por qué lo pusiste negro Al muñeco? Que ahora se puede cambiar Que de hecho Bueno no se puede ver aquí Creo que si le saco la gorra No Hasta que no la apoye En algún lado No se puede ver Es que no tengo Dónde apoyarla Bueno Resulta que lo puse negro Con el pelo rojo Porque claro Me parece genial Que el pelo combine Con el boxer Pero lo puse negro Porque no veas Pedazo de polla Que debe tener El negrata O sea tú vienes Ves a un zombie Y viene y No va a atacar un negro Aparte tú piensas Si el zombie te ataca Pues sería racista Loco Entonces no me parecía No pero fuera de eso A mí me encantaría Fuera de eso digo Me encantaría ser negro De toda la vida De hecho los amigos negros Que tengo Los envidio Se los digo siempre En cuanto a la genética En cuanto a la resistencia Que tienen para el calor Y tal Yo que vivo en una ciudad Donde hay playa Me parece genial La verdad Así que bueno Con esto por lo menos Hacíamos mi idea De tener un personaje negro O de ser un negro En un futuro Vamos a dejar la cerveza Porque claro La cerveza es que no sirve para Y vamos a dejar un par De cositas más aquí La moto creo que ya La tengo llena Si he metido Unas pocas de porquerías Ahí en la moto Y acá pues Lo que vamos a meter Son más piedras Y algunas de estas cosas Ahí Esto lo vamos a dejar Lo vamos a mover así Bien y vamos a seguir con esto Me hubiese gustado Poner esto en cámara rápida Y tal Pero luego tengo que ponerle Música y todo Y como hay mucho para decir Pues bueno Resulta que Esperé este momento Para retomar este juego Como ya mencioné En el capítulo anterior Por X y por B Por tales motivos Mencionados anteriormente Y también cabe destacar Que bueno Que estaba de viaje Y que no había podido La verdad Grabar Ni de esto Ni de nada En realidad No había estado grabando nada Durante bastante tiempo Voy a volver por esa cerveza Cuando me devuelva El control del personaje A ver Dale Dámelo Ahí está Porque estaba de viaje Lo solo de que ahora A fin de mes Pues me he hecho otro viaje Entonces vamos a ver Cómo es que esto va Va saliendo ¿No? Porque me encantaría La verdad Retomarlo Y subir no sé Capítulo día por medio Cada tres días Algo por el estilo Tampoco como para no agobiar tanto Pero El de mitad es ese Más o menos De que vamos a ver Con el viaje Cómo es que Que me va resultando esto Resulta que Opa Lo voy a machacar totalmente A ver que tenía Pues nada Había un asuntito Para picar más rápido Que creo que era Picando y poniendo El automático Es que no tengo pico Claro Buen punto A ver Pico Claro No sé si lo llegan a apreciar No le pico No le pillo el ritmo No obviamente Pero tú tienes que picar Y poner el automático Y a ver Uno Ahí casi que fue Da todos los amagues Y la verdad que es extraño Es extraño Yo creo que en la que te acostumbras Obviamente debe ser rentable Debes ahorrar tiempo No sé cuánto La verdad Pero Me parece que dejarlo El automático Es mucho más cómodo O sea Bueno Tal vez Si vas a una zona roja En la que por ahí Tienes que hacer todo más rápido Pues podría ser Pero Pero si no Que limpias toda la zona La vieja De toda la vida Limpias toda la zona Lo dejas a un muñeco Que haga la suya Y con el automático Que para eso está Así que Bueno Qué más que mencionar Eso Otra cosita De que Algunos me preguntaron Por qué No perdí mi progreso Si no tengo conectado el móvil Como pueden ver Que ahí dice Que no está conectado La razón es Básicamente Porque Yo no borré el juego En ningún momento Creo yo Ojo Porque me han dicho Que a la hora de actualizar También se puede llegar A perder el progreso Aunque no hayas borrado En ningún momento el juego Resulta que el tema De la data También me han comentado No sé si Algunos recordarán Que había subido varios vídeos Moviendo la data y tal Para que no Tanto como para reiniciar Las cosas del búnker Como tal Para reiniciar las cosas del búnker Me han dicho Que ya no funciona Veré luego si lo pruebo Cuando llegue el momento De ir al búnker Veré si lo pruebo Si es que sigue funcionando Si lo están haciendo mal o no O si es que tal vez Dejó de funcionar Pero para lo que sí funciona Sigue siendo para salvar la data O sea Para salvar la data Sigue sirviendo Ya no te servirá Para las otras cosas Pero tú puedes extraer Los archivos del juego Y así guardarlos en otro lugar Yo lo tengo hecho Lo tengo hecho Pero no lo estoy utilizando O sea Como pueden ver Como les digo No está conectado ni nada Y en todo Si ustedes lo tienen conectado Tendría que decir Desconectar Ya veré yo luego Seguramente lo conecte Y tal Pero bueno Hasta el día de hoy Quería mostrarles eso De que yo no he perdido progreso Vaya a saber Dios por qué En realidad Porque estoy dentro De las posibilidades De perder el progreso ¿No? Porque no lo tengo conectado Ni nada Así que Ya diciendo eso Y creo que no queda mucho más Aquí vamos a subir El último El último puntito Bueno Me volví a quedar sin pico En realidad estoy haciendo Vamos a tirar esto Estoy juntando Piedra Más que nada Como para subir de nivel Porque en la zona De la montaña O de piedra Como quieran decir ustedes Es donde dan el bolsillo extra Es donde A mi me parece conveniente Pero claro Resulta que no Que no me sirve mucho La verdad la piedra De momento En realidad lo que necesito Es acero Pero claro No me quiero ir a la zona roja A la zona amarilla De momento Porque como digo Quiero ir Bien inspeccionando Todo de a poco Decirles también En cuanto a las habilidades Que la barrita esa De porcentaje Mira No me lo dio De por poco De 2% Increíble Resulta que la barrita De esas habilidades Funciona más o menos Va por zona ¿No? O sea Si En un momento me asusté Porque la tenía el 98% Y me cambié De zona Me fui de la Porque solamente he ido A la de pino Y a la de O sea La zona de árboles Y a la zona de piedra En un momento me asusté bastante Porque resulta que se había ido O sea De repente había bajado Yo la tenía No sé Creo que en 70% Y no En 94% Y luego de la nada Bajó Y llego Por supuesto ¿Qué es? ¿Por qué no? Y claro Resulta que después me di cuenta Más o menos De cómo era que funcionaba El tema este De que Si quiero llevarme Esa cosa Pero no tengo No tengo la verdad ¿Cómo? Y qué tiro ¿No? En realidad vallas tengo Para tirar por un tubo La linternita me va a servir En algún momento Así que me voy a comer Todas estas vallas Y así me puedo llevar A esta piedra Perdón A esta madre Entonces eso De que yo Me asusté bastante En un momento Porque digo ¿Cómo será? ¿No? ¿Qué baja o qué? Pero no Resulta que era porque Había cambiado de zona Siempre y cuando Ustedes vayan A la misma zona O sea yo me voy de aquí Con un 98% Creo que estaba Y luego pues vaya A la zona verde A la zona amarilla O a la zona roja Siendo que sea Del mismo tipo O sea siempre que sea De piedra O montañosa Como quieran decirle Va a respetar Ese 98% Que yo me he quedado Así que vamos a correr aquí Vamos a hablar un poco Vamos a subir esas habilidades Hablar un poco Del recolector Y poco más Más que nada Lo que me ha costado Encontrar Que si me ha interesado Y que he preguntado En el grupo y tal Y algunos Supieron decirme Y otros no Es que es lo que conviene Romper en el recolector Para subirlo de nivel Porque ya saben que Poner algo al principio No sirve O sea a ver Hay cosas muy buenas Que te pueden tocar Por ejemplo si tu pones Relojes ¿No? Hay una posibilidad De que te salga Cobre Que es un material Raro de conseguir Así que viene bastante bien Pero que es lo que pasa Que si tu lo pones Teniendo por ejemplo El nivel de electrónica Muy bajo No te lo va a dar O sea a ver Vamos a venir aquí por ejemplo De hecho no tengo nada Ahí puesto Tuve que haber puesto algo Vamos a A ver Vamos a revolver esto Acá de momento Como para limpiar Un poco el espacio Que es más o menos Lo que tengo que hacer A cada rato Ahí Vamos a revolver esto Por acá Vamos a revolver esto Por acá Ya no queda mucho espacio La verdad En el espacio de piedra Como digo Tengo un montón Que no me entra ya En ningún lado Vamos a tirar las semillas acá Y con esto ya liberamos Un poquito de espacio Bien Ah otra cosa a deciros Que en un momento pensé Con Nela pensamos Que si teníamos El multiplicador de experiencia Que nos da el sanador Nos aumentaba más rápido También el tema De subir las habilidades Y no es así Eso también es bueno Aclararlo No es así Eso sube a su ritmo Como que no podemos Cambiar Entonces nos vamos a llevar esto Y nos vamos a llevar Esa linterna Que también ya las voy a terminar De fundir Y nos vamos a llevar Las pilas Bueno No quería llevarme todas las pilas Quería uno solo Ahí está Más o menos para mostrarles Venimos aquí Y lo ponemos acá Entonces como pueden ver Si yo pongo un reloj Bueno Justamente da lo mismo Porque si yo quito esto Ahí está Si yo pongo un reloj Tengo un 1% de posibilidades De que me toque un cobre Pero que pasa Tengo la electrónica En nivel 20 Pues aquí lo pueden ver Electrónica en nivel 20 Si ustedes lo ponen Cuando la tienen nivel 1 La posibilidad de que se los dé Es 0 Entonces Para que la van a andar Para que lo van a andar Desmontando En el caso de la electrónica Lo que más conviene Porque si ponemos la pila También tenemos chance De que nos dé Lo que vendría a ser cobre Un porcentaje aún mayor Porque está en el segundo cuadrado Por así decirlo Pero lo mismo Vamos a ver que por cada pila Nos sube un poquitito de nivel Y tenemos un 8% De que nos dé cobre Vamos a quitarla Vamos a poner la linterna La linterna en realidad El aluminio es muy fácil de conseguir O al menos lo era Cuando yo jugaba Tengo un montón No me sirve de nada Y sube bastante Como pueden ver Una linterna Ven que por ejemplo Una linterna Sube más que un reloj Ven ese cosito verde Es lo que va a subir de nivel Cuando termine de romper uno La linterna es lo que más sube Entonces es lo que más conviene Aparte Tarda media hora por linterna Tú puedes apilarlo Y tenemos cubiertas Lo que sería Serían 10 horas ¿No? Si tenemos cubiertas 10 horas De que no tenemos que venir Al reciclador Más que para sacar Lo que vendría a ser Estas cosas Porque esto Bueno no lo puedo volver a poner Pero si llega a 50 El reciclador para Ya no recicla nada Entonces deben estar atentos con eso ¿Qué es lo que pasa? Que ahora lo que toca Es subir las otras Porque no solamente aquí Se consiguen cosas buenas Si nosotros traemos Por ejemplo Unas latas Estoy por morir de nuevo Joder Esto está A ver Se va a venir aquí Ojo que Así y todo Aclaro desde ya Que me puedo estar equivocando Con alguna otra cosa Pero es lo que voy yo viendo Hasta ahora Ya si ustedes tienen Algo mejor Que me puedan aportar Pues me lo dicen En los comentarios Si podemos ir viéndolo Vamos a llevarnos esto Lo que yo les decía Ahora cuando deje de fundir Esas cosas Porque ya no me queda Empezaré a fundir latas Que latas me sube El tipo otros Como pueden ver Muy poquito Vean que el nivel Que va a subir Es poco y nada Y tarda 10 minutos Pero bueno Tenemos una posibilidad De que nos de aluminio Que no es mucho la verdad Pero bueno Ahora que es lo que pasa Que de las cosas Que más conviene subir A mi hoy en día Que necesito bastante acero Son estas cosas Estas ruedas Y esto El problema es que no se pueden apilar Esta cosa tarda una hora O media hora No me acuerdo Pero no se puede apilar Eso implica que yo tengo Que estar entrando al juego A cada rato Y es algo que no me apetece ahora O sea que no tengo el tiempo Para hacerlo Obviamente más adelante Lo tendré Lo mismo pasa con la ropa Si ustedes tienen ropa SWAT Si fueron inteligentes Si las guardaron Bueno el voto aquí no tengo Pero sé que tengo que tener En algún lado Ropa SWAT con poca durabilidad Que ya no la van a usar para nada Como estas botas Por ejemplo Estas botas que están acá Las mandan ahí Vamos a probar Para que vean De hecho tendría que quitar algo de aquí No sé Vamos a quitar eso Lo que van a poder conseguir Es más o menos Los materiales que se utilizarían Pero lo mismo Fíjense que me tarda 10 minutos En romper la bota Que es poco Ahí estaría bueno Venir a romper botas A cada rato Y tiene 0% de posibilidades De que me dé a 0 En algún momento me va a dar Seguramente cuando suba Aquí Lo que vendría a ser El nivel de la ropa Va a ir subiendo de nivel Y va a aumentar el porcentaje De que me pueda llegar a dar a 0 Eso la verdad que viene bastante bien Pero lo mismo Lo malo que tiene el tema de la ropa Es que no se puede apilar Así que de momento Yo creo que la electrónica Y los otros Donde dice otros Es el mejor La mejor opción O la mecánica La mecánica también Se puede conseguir a 0 Y viene bastante bien Para tratar de subirlo Y tal Bueno Aquí tendría que quitar estas botas De hecho yo tengo aquí afuera Toda la ropa Que tengo lista para Para quemar A ver Acá tengo más de estas cosas Todas estas cosas En algún momento Pues tendré que romperlas ¿Qué más? Poco más Vamos a subir el tema De las habilidades Y ya por ahí Estaríamos dejando el capítulo Del día de hoy Vamos a empezar con estas Que son las que quiero sacar El bolsillito me vendría de lujo Así que le vamos a dar a prender Tenemos cuatro para prender Y vamos a ver qué tal Qué es lo que me da Me hizo ahí todo el amague Con el Con el cosa chépea ¿Esto qué es? Te da experiencia De exploración Para la zona actual Eso yo no sé Si es que puede subir de nivel Me parece que no No sé por qué pasó Hace un rato Pero bueno Tienes 2% de posibilidades De obtener mineral extra De hierro Regular Yo creo que viene bastante Yo creo que en realidad Todo viene bastante bien Obviamente que nosotros Vamos a querer primero Las otras ¿No? Tienes un 1% de posibilidades De ver un evento especial En el mapa Obviamente lo que vamos a querer Siempre es que nos toquen Las mastochas Obviamente Pero yo creo que con el tiempo Simplemente hay que tomarlo Con calma Con el tiempo Va a ir saliendo Sus respectivas cosas Putas esas cosas De concentrado de mierda A ver Vamos a ir por la última Es que en realidad Claro De aquí Pues es que no me Gusta ninguna Bueno La salida del escopidor Tiene 4% menos de posibilidades De que se te pegue Bueno Yo creo que bastante bien Vamos a ir con el de acá arriba El de acá arriba Yo como ya tenía la moto Desde antes Pues la habilidad épica Ya la tengo subida Así que no Yo creo que de aquí Pues lo que me convendría Es esto Puedes aprender a correr Más rápido Al explorar los bosques de pino Bueno Fuerzas cerraduras Un 7% más rápido Yo creo que a esto Se debe referir A cuando abres los copres Así que yo creo que Dentro de todo Bastante bien Tu probabilidad De obtener un cachorro Al rango alto Al criar aumenta Pues eso también Puede venir Bastante bien Aunque sea solamente Un 1% ¿Qué más? En realidad Esto claro Es que Esta es de las activas Tiene 2% de posibilidades De obtener un leño extra Al cortar un pino Bastante bien Caminar por el mapa Llega menos tiempo Esa es la buena Para mí Me parece que Que gaste menos tiempo Pues nos dejará jugar más Nos acaba de salir Caminar por el mapa Llega un 3% menos Regular Yo creo que bastante bien Y a ver Vamos a seguir subiendo A ver que nos sale ahora Otra vez Esta Bien Caminar por el mapa Llega un 6% menos Eso va bastante bien Así que bueno De momento Esas son las habilidades Que he subido Obviamente voy a seguir Farmeando a pleno Más que nada Porque no tenía Habían recursos De los que no tenían Ah mira Cuando tenía el pelo blanco Y era blanquito Quedó mi cadáver así Que chulo Mira acá está Antes y después De la operación de Michael Ahí A pleno Quedó otro tipo de cadáver Que genial Es más De hecho creo que Cuando me muera Dejaré el negro aquí En plan Que desgraciado Así que bueno De momento Seguiré subiendo La electrónica Para tratar de conseguir Los circuitos que me faltan Para esto Que tengo casi todo aquí Solo que no lo he puesto Me faltan solamente Los circuitos y una biela Y con eso ya tendría Aquí ya uno de mis perros Creció Y el otro está creciendo Y creo que no hay Mucha más novedad Para este capítulo Seguramente en el capítulo siguiente Como digo Nos vayamos a una zona roja O al búnker Todavía no lo sé Así que si quieren dejarme ideas Sepan que estoy totalmente abierto Ante cualquier idea Entonces me la dejan en los comentarios Y ya iré yo viendo Ya obviamente Me pusieron Dictas raideos A raideos En forma de capítulo Sí macho Obviamente voy a hacer raideos En forma de capítulo Pero no todavía Primero tengo que En alguno de estos capítulos Lo que vendría a ser La serie central Por así decirlo Vamos a ir a raidear Ahí voy a aprender Más o menos como es Y luego de eso Pues cada vez que vaya a raidear Seguramente lo grabe Como hacía antes Con los eventos de la moto Así que bueno Ya habré poco más que decirles Espero que les haya gustado Espero que La verdad que Cabe agradecer Que el apoyo que recibí En el video anterior Fue bastante grato Como que Yo sabía que había gente Que quería que vuelva a jugar Este juego Pero no me imaginé Que apenas suba un video Ya iba a haber gente Comentando de que era Lo que esperaba Y que le gustaba mucho Y tal Y la verdad que Eso te hace sentir muy bien Y te dan muchas ganas De volver a un juego Como este Que siempre digo Que es muy lindo Solo que bueno En su momento A mi me había aburrido Y tal Así que bueno Poco más que decirles Un saludito Un saludito Y los dejo con el banda Un saludo Y los dejo Y los dejo Y los dejo Y los dejo Y los dejo